¡Hey! Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video, bueno sería el primer video de Smashy Road Un juego sumamente increíble que me tiene viciado durante horas y lo cojo pues cuando no tengo nada que hacer prácticamente, casi nunca Pero bueno, en cualquier caso chicos, estamos ya jugando L izquierda, R derecha y si mantienes presionado ambos vas para atrás ¿En qué consiste esto? En escapar de la policía, escapar de la gente que nos está persiguiendo, pero si yo no veo a nadie, lo vas a ver a continuación Atento con esto chicos, vamos a ir corriendo, ojo, viene una policía y es que luego esto se hace mucho más grande, ¿ok? Hay que ir evitando los puestos, evitando la people, evitando la policía para que no nos agarre, ¿ok? En cualquier momento el carro se nos puede romper, así que hay que tener mucho cuidado con eso También nos podemos bajar, podemos subir a otro carro y un montón de cosillas más, ¿ok? El mapa es muy grande, muy extenso, como para ir pues prácticamente explorando e intentando todo De momento tenemos 153 de dinero y vamos a ir viendo prácticamente cómo se desenvuelve esta historia, ¿ok? Ya les digo yo que luego vienen unos tanques, vienen helicópteros, viene un montón de cosas más que da miedillo, ¿ok? Da miedillo, atento, ¿ok? Vámonos para atrás, ojo, 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 me tiran algo Ah, en cualquier momento, atento, ¿ok? Más rapidez, perfecto En cualquier momento la gente también se baja, ¿ok? Los carros se bajan, o sea, paran, bajan los policías y me quieren prácticamente arrestar Si me abren la puerta, como en el GTA, pues nos llegan a arrestar, cosa que perdemos En cualquier momento podemos incluso bajarnos del coche, cambiar del coche, si vemos... ¡Uy! Lo que acabo de ver, atento con lo que acabo de ver Bueno, 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 ¿qué? ¡Uy! ¡Wow! ¡Dios! ¡Qué cool! ¡Qué cool, eh! No lo había visto, se lo juro que no lo había visto Pero bueno, ojo, ojo, atento Vamos a seguir, creo que se fue el sonido del juego Eh, ok, volvió, volvió, no, no, no Cuidado que casi me cogen Cuidado que casi... ¡Ojo! ¡Un coche! ¡Ojo! ¡Un coche! ¡Ay, por Dios! ¡No! ¡Se fue el coche! ¡Sí! ¡Ahí está el coche! ¡Ay! 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 ¿Es un coche o está volteado el coche? Creo que está volteado el coche Había visto un coche increíble, loco Había visto un coche sumamente increíble Atento que ya se va a romper nuestro coche Entonces, prácticamente, vamos a ir buscando otro coche Ok, entramos ¡Uy! ¡No vamos! ¡Uy! 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 ¡Seguimos! ¡Dios! 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 ¡Cuidado! Ok, no sé si él falla algo Pero creo que estoy dejando de escuchar el juego Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado ¡Ojo! ¡Otra rampita! De momento vamos a volver Llegan helicópteros, llegan un montón de cosas ¡Y! ¡Dios! ¡Épico! Sumamente épico, ¿ok? Y vamos a seguir yendo De momento tenemos, pues, yo qué sé Tres, seis, siete estrellas ¡Dios! ¡Lo que viene por ahí! ¡Dios! ¡Bueno, bueno, 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 bueno Entrando ¡Vamos! ¡Bueno! ¡Hemos robado un coche de policías! Y esto va volando Esto va volando Pero volando, volando Ok, quiero robar un coche de los tanques esto Y vamos a ver hasta qué punto podemos llegar De momento nunca he llegado tan lejos en mi vida Pero tenemos tres Tenemos seis e incluso siete Vamos a decirle estrellas Serían siete estrellas prácticamente Así que vamos a intentar, ok Vamos a intentar, eh, a ver Hasta cuál es el máximo que se puede intentar Ok, podemos intentar algo Ok, eh, quiero intentar algo No, no puedo Ok, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo Eh, no puedo, sí puedo, sí puedo, sí puedo, sí puedo ¡No! ¡Me mataron! ¡Pum! ¡Ay, sí, es que estaban disparando! ¡Ay, no! A ver, ¿cuánto hicimos? Hicimos ¡Mil novecientos ochenta y siete! ¡Qué guapo, la verdad! ¡Qué guapo! Ok, esto pues podemos reclamarlo después Vamos a intentar de nuevo Está muy guapo No escucho el juego No entiendo por qué Eh, allí Allí estoy de nuevo escuchando el juego Uy, a ver Ah, que, perdón Que me estaba fallando el micro, eh Ahora sí Vamos para allá, chicos Eh, vamos para allá Espero que ustedes lo hayan estado escuchando muy bien Bueno, 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 bueno Y atento con esto Si nos caemos al agua Perdemos el coche de una Y hay que, eh, bueno Hay que nadar Hacia prácticamente La orilla de nuevo Vamos a regreso Dirás por qué Quiero hacer algo sumamente épico Que va a ser aquí A ver Un momento, un momento Vamos a irnos un poquillo por aquí Un poquillo por acá Nos damos la vuelta completamente Y ahora sí Se viene lo épico Se viene lo épico Con un palo atravesado Venimos y ¡Ay, que aquí no era! Sí, bobo Sí, bobo Ok, de nuevo De nuevo El segundo intento Venga En cualquier momento Podemos coger Incluso los billetes de aquí Pero de momento Eh, no me interesa Vamos a ir Ahora sí, chicos Vaya, vaya miércoles de salto Vaya, vaya caca de salto Prácticamente Pero bueno Intentemos agarrar Este cochecito ¡Wup! Nos vamos Perfecto Eh, ya, ya me perdí Prácticamente Ya no sé dónde está el El salto Creo que estaba aquí ¿Estaba aquí? Sí, estaba aquí Ok, 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 ok Vamos a intentarlo De nuevo Quiero saltar Quiero saltar No me moleste usted, señor A ver, venga Vamos a saltar Vamos a intentar saltar Vamos a intentar Bueno Eh, fallas técnicas Creo que aquí ya la palmé, eh Creo que aquí ya la palmé A ver En cualquier momento En cualquier momento Me pueden ir disparando Venga Nos fuimos ¡Fuimos! ¡Un autobús! Un autobús Venga Un autobús Un autobús ¡Ah! 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 ¡Se va! ¡Se va sin mí el autobús! Ok Eh, cogemos esto Eh, balas Ok Nos vamos al agua Ok No hay ningún problema Tranquilo Subimos Pim-pam Tenemos cuatro corazones ¡Dios! Cuatro corazones Esquivamos balas Dios, me siento Matrix De verdad Me siento Matrix Bueno, bueno, bueno ¡Ah! 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 ¡Entra! 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 ¡Dios! ¡Uh! ¡Más escudo! ¡Más escudo! Venga Vamos ¡Dios! Le metemos todo Le metemos candela Le metemos velocidad ¡Más turbo! Venga ¡Dios! ¡No! ¡No, no, no! Me fui ¿El yate? ¿El yate? ¿El yate? No te creo nada ¡El yate! ¡Bueno! ¡Vamos en yate! ¡No te creo que vamos en yate ahora! ¡Qué increíble! ¿Qué? ¿Ahora bajan para nadarse? No, no Ah, dale Dale, guacho Dale, dale Dale, dale Este es el fin del mapa No te creo nada Este es el fin del mapa Ok Eh, está bobeadísimo Está bobeadísimo esto Está bobeadísimo Pero qué cool Que se puede ir en yate, loco Qué increíble De verdad Qué increíble Eh, venga Vamos a jugar la última Para ver hasta dónde llegamos Y vamos por allá Ok Charcos de agua Esto significa que Ok Esto significa que aquí No me voy Perfecto Eh, si les gusta más este juego La verdad es que yo contento De traerlo de nuevo ¡Una alpaca! Una alpaca Ok El mapa es muy, muy, muy extenso Ok El mapa es sumamente muy extenso Quiero tropeñar una alpaca A ver, quiero tropeñar una alpaca Cuidado, cuidado Eh, ojalá que no me cancelen por esto Pero... ¡Muere alpaca! No Muere alpaca No, me esquivan, eh Me esquivan Muere alpaca No, me esquivan Eh... ¡Alpaca! No Me esquivan Ok ¡Alpaca! ¡Uy! La plaste, le hice tortilla Qué bonito Eh, bueno Ay, vaya por Dios Qué dolor Eh, venga Vamos a ir Tren Un tren Bueno, bueno, bueno Bueno, el tren Bueno, el tren Bueno, el tren Vamos a ir por las vías del tren A ver que se cuece Ok Estoy por salirme Estoy por... Bueno, bueno, bueno Bueno Un corazón Un corazón Un corazón Un corazón Un corazón Ábreme 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 Un corazón Un corazón Un corazón Ok Eh... Muy tarde Eh... Botines De velocidad ¡Más turbo! Vamos Ahora sí Venga, vámonos Tenemos velocidad momentánea Vamos a ver a dónde me lleva Este increíble vía del tren Y pues por aquí lo vamos a ir dejando Igual el mapa Ojo que es muy extenso Es todo ¿Qué? ¿Qué? ¿No? ¿Qué? ¡Ve! Me salí Ay, no puede ser Pero bueno El mapa es sumamente extenso ¿Ok? Podemos ir Todo esto Ir recorriendo Una completa locura Podemos ir Explorando ciudades Explorando lugares Explorando prácticamente Todo O sea, vamos a ir aquí Como para despedir el video Si nos da el tiempito Y vamos a ver qué tal ¿Ok? 3, 2, 1 Y vamos para allá Venga Con toda la velocidad del mundo Contra viento y marea Navegando a toda vela Vamos directitos para allá Ok, lo malo de esto Es que obviamente No tenemos ninguna visión Y el mapa es muy pequeño Para lo que nos está mostrando Vemos que aquí hay un río Bueno, ya, ya, ya está Hasta aquí Hasta aquí mi aventura Espectacular Hasta aquí mi aventura Más escudo Venga Subimos Y vamos A pie Pues a pie se ha dicho A pie se ha dicho Y a pie vamos Ojo, ojo Eh, cámara Dios Nadadores profesionales A ver, venga Sigamos Dios Casi me cae en la cabeza Casi me cae en la cabeza Loco Me, me par Dios Vámonos Eh Eh, se me quedó el juego No Venga Perfecto Subimos No ningún problema Y vamos por allá Eh, nada Yo creo que por aquí Lo voy a ir dejando Chicos Está demasiado lejos Así que en cualquier caso Nos vemos mañana Con muchísimo más Si les gusta este juego Puedes dejar tu like Comenta, comparte Y posiblemente Se venga mucho más De este juego Dentro del canal Un besazo Un saludo Y me voy con mis panas La, la policía Prácticamente Chao, chao ¡Jua! ¡Dios! Toma ya Venga Para allá